Música Inició su carrera docente y científica en 1981. Tuvo el privilegio de tener como director de tesis a Eduardo Primo Llúfera y entre otros cargos ha sido vicerectora de investigación de la Universitat Politècnica de València. Hoy reparte su tiempo entre la escuela de doctorado, de la que es directora, las aulas y el Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo, en un día a día que, asegura, tiene de todo. Un día a día mío es, yo creo que, muy parecido al de cualquier profesor que viva intensamente la actividad académica. Hago de todo, desde atender la docencia, los días que tengo clase, atender la investigación, reunirme con la gente, con mis doctorandos, con los que llevo a cabo los proyectos de investigación, y atender la gestión, la gestión universitaria que en este momento se desarrolla en la escuela de doctorado. Y que, bueno, es algo que también consume mucho tiempo. Y algo que yo creo que en estos momentos inunda la vida de cualquier profesor y es atender el correo electrónico. Para Amparo Chiralt, la investigación es símbolo de creatividad y libertad, pero al mismo tiempo de mucho sacrificio. Lo más positivo es lo gratificante que resulta el proceso creativo. Realmente uno tiene siempre la cabeza en ebullición y esto es muy estimulante y provoca una actitud vital. Sin embargo, por contra, uno a veces siente que no vive para otra cosa. Es decir, la vida se centra en eso y a veces se tiene la sensación de que uno se está perdiendo algo. Entonces, bueno, evidentemente uno siempre se pierde cosas y creo que para estar a gusto en este entorno hay que tener lo que podríamos llamar vocación, es decir, sentirse a gusto en esta forma de vivir el trabajo. Actualmente su trabajo en estos laboratorios se centra en el desarrollo de nuevos materiales biodegradables y activos para el envasado y recubrimiento de los alimentos. Un desarrollo de films para obtener plásticos que sean más amigables con el medio ambiente y que tengan además una funcionalidad adicional, que es que al llevar sustancias que puedan tener un papel antimicrobiano o antioxidante permitan una mejor conservación de los alimentos sin aportarles, digamos, sustancias que puedan llegar a ser nocivas. Para Amparo Chiralt, esta investigación es un ejemplo de servicio a la sociedad de respuesta a lo que demanda el mercado. En este momento hay una gran preocupación en los consumidores en que los productos que se utilizan para conservar los alimentos sean lo más inocuos posibles, que sean de origen natural, pensando en productos que no vayan a tener un perjuicio para la salud. Pero al preguntarle sobre cuál es su gran pasión, no lo duda, la formación de los investigadores a los que brinda algunos consejos. Si esto lo vives bien y te gusta, vívelo, pero es muy absorbente. Entonces hay que tener eso en mente para poder seguir, porque es muy sacrificado y más en este momento donde las oportunidades para desarrollar la carrera investigadora en un entorno próximo están difíciles. Y uno tiene que pensar en que probablemente tenga que salir, con alta probabilidad, tiene que salir de su entorno, tiene que visitar otros entornos. Y esto puede ser negativo, pero también puede ser muy positivo, porque es enriquecedor, porque conocer el mundo y conocer otros entornos investigadores puede aportar mucho desde el punto de vista personal. Ahora su próximo reto también lo tiene claro, que los productos que están desarrollando lleguen pronto al mercado. ¡Suscríbete al canal!